La vecina de Olite, Chus Rey, y la de Mendigorría, Ana Beriain, fueron reconocidas el pasado viernes por el Gobierno de Navarra como unas de las pioneras en la implantación de la red de casas rurales de Navarra, así como responsables también del gran posicionamiento que tiene el turismo rural en nuestra comunidad. Este reconocimiento tuvo lugar en el propio stand que el Gobierno instaló en la Feria de Fitur en Madrid. María Jesús Rey ha gestionado el albergue de Beire en los últimos años. Por su parte, Ana Beriain pertenece a la Asociación de Campis de Navarra. Ambas se suman a otros tres galardonados en el 25 aniversario de la implantación de la red de casas rurales y del posicionamiento de Navarra como líder en turismo rural.